Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Ahora empecé con el beso al revés, completamente, por lo general siempre terminó así y ahora fue completamente al revés. Bueno, ahora quisiera hacer un video especial. He notado que los videos que son de hoteles les han agradado y la idea es que pueda visitar mucho más hoteles, no solamente de la ciudad de Guadalajara, sino de muchos lugares de México y si se puede de otros países, pues de una vez también. Así que bueno, hace unos días, puedo decir que este video que viene no es del día de este pedacito que estoy grabando este video. Hace unos días estuve en Querétaro, de hecho ya subí un video de Querétaro en dos horas para que vayan y lo vean. Bueno, quisiera decirles que grabé este video, solamente que se me olvidó hacer un intro en el canal, por lo tanto les estoy haciendo este pequeño intro. Si les agrada amigos, les voy a decir que vienen pronto buenos videos, prometido, ahora sí prometido, que voy a subir ya más videos más seguido. De hecho estoy con un proyecto especial, muy padre, ya se los comentaré muy pronto, todavía no, no coman ansias, coman comida mejor. No coman chatarra, bueno, les quiero decir que les voy a hacer un video muy padre, espero que lo gocen, espero que les guste. Este amigos es el video del Hotel Real de Minas en la ciudad de Querétaro, mi perro, Chalo, otra vez. Así que quédate a verlo y disfrútalo. Adiós. Vamos entrando amigos a la habitación, me tocó por cierto la número 306, así que vamos a entrar a ver qué es lo que tiene esta habitación. No, seguramente nos va a gustar. Ahora vamos a aplicarla aquí. Acabamos. Y estábamos pronto. Bueno, se dan cuenta que ya había entrado, ahí está mi mochilita. Ok, primero que nada entrando, luego a la derecha, sí, tenemos un baño y vamos a ver que tenemos dos camas. Pero vamos entrando bien, bien en razón, que es lo que tenemos amigos. Ok, primero que vemos es que tenemos dos botellas de agua. Aquí tenemos nuestra toalla de manos, jaboncito. Tenemos también dos toallas más, una toalla, me imagino que eso es como, puedo ponerlo como de tapetito. Shampoos más jabón. Y esto me imagino que son como una esponjita, por lo cual, esas suelen ser unas esponjitas que se dan en los hoteles. Sí. Como para limpiar los zapatos y así. Un lavamanos así lindo, bonito. Y bueno, déjame quitarse mis jurebocas. Este, no, tenemos un lavamanos, se ve como algo clásico, se ve algo bonito. Y de este lado tenemos, obviamente, donde vamos a hacer nuestras necesidades, amigos. Doble para papel. Y, ah, miren, tenemos una plancha de este lado. Una plancha. Y de este lado, donde nos vamos a bañar, pues, la regadera. Y, y ya. Y ya. Ahora nos vamos a salir de aquí, de esta parte. Y veremos que tenemos un espejo grande, amplio, para que digamos, ah, hoy me voy a poner mi ropita así chida. Y, bueno, aquí ya he puesto mi mochilita para poner algo aquí. Obviamente tenemos más cajones. Tenemos cajoncitos para guardar cosas. Una pantalla, una pantalla de televisión. Otro espejo. Una lámpara. Un escritorio por si queremos hacer algún trabajo, alguna tarea. Con sus cajones y todo. Y de este lado, también tenemos lo que es un, un ropero, amigos. Con sus respectivos ganchos. Una bolsa para lavandería. Un cobertor y una caja fuerte. De este lado tenemos una mesita con dos sillas. Y tenemos también este, dos camas en tamaño matrimonial. Y, obviamente, amigos, como ustedes saben, a mí me encanta, ahora sí que probar el confort de lo que son las camas, los colchones. Entonces, vamos a hacer la prueba, amigos. Vamos a quitarnos los zapatos, obviamente, para no meternos así. Déjame quitar también la cartera para que, por si acaso. Y ahora sí, amigos. Vamos a volar. A ver, primero, como primera parte, ¿vale? El colchón está de intermedio a suave. De hecho, está, sí, de intermedio a suave. Este otro está acá. Sí, está igual. Ajá. Están de intermedio a suaves, amigos. Y, este, pues, bueno, tenemos dos colchones que están bien. Bien, ahí vamos a ver cómo, qué marca de colchones son, amigos. Ese colchón, me parece, bueno, es un colchón no nuevo. Es un colchón algo antiguo por el tipo de tela. Ya estos colchones ya no se usan, ya no se venden más, tanto, pues, porque esta tela es algo caliente. Pero, igual es bueno. Bueno, la marca es América. Y, este, pues, está bien este colchón. Es, obviamente, tan así que es un colchón de doble colchoneta. Los colchones de doble colchoneta en sí ya no los, ya no los usan, amigos. Ya no se, ya no se usan tanto los colchones de doble colchoneta. Porque, a ver, estos hay que estarlos rotando, volteando, y luego volver a voltearlo, y luego rotarlo. Entonces, ahorita ya lo que se conviene es que compre un colchón que sea de una sola, de una sola colchoneta, de un solo lado, que se llama la tecnología Nevertune, y así ya no tienen que estar como que volteándolo. Es muy molesto. Los nuevos colchones tienen una tecnología que se llama Nevertune. Nada más se voltean, se giran, se rotan. Bueno, ya tenemos nuestro aire acondicionado. Y, de este lado, podemos ver, amigos, que tenemos una vista hacia un centro comercial. A ver si, no sé si voy a salir. Pero, bueno, tenemos un centro comercial al ladito. Y, una vista a, no sé dónde, a un patio. Vamos a hacer una vuelta ahora a lo que es el hotel por afuerita. Vamos a ver qué hay, qué más hay de este hotel, qué más tiene, amigos. Vamos a ver qué tal conviene el Hotel Real de Minas Tradicional en Querétaro, amigos. Bueno, el hotel tiene también una zona acá para, pues, para como de recreación. Si te quieres venir a sentar, pues, te viene si te sientes un ratito. Y, bueno, aquí tenemos una fuente muy, muy chula, la verdad. Bueno, no es cierto, no es una fuente. Bueno, sí parece una fuente, pero no es como una fuente de los deseos. Está re linda. Fíjense que a mí me gusta, porque a veces también saco muchas fotos y las pongo en este, en Google. Ya ves que puedes subir fotos y ya, y luego vas ganando como que puntos y todo por apoyarlos. Y me gusta, me gusta. Tengo un montón de, tengo más seguidores allá que acá. Así que, por favor, si te recuerdas, si no estás suscrito a mi canal, por favor hazlo. Ayúdame. Y así. Bueno, gracias. Aquí vemos que el hotel tiene, este, como una especie de blanco que, que puede servir como para eventos. Tiene una zona de, de terraza como para hacer carnes asadas. O sea, está interesante, eh. Eso es lo que les digo de la, de la, que si quieren hacer unas carnitas asadas. O un asado argentino. Aquí podrían hacerlo y todo. Está, eso está padre. Junto a la alberca, ajá. Bueno, esta otra es el área de la alberca, amigos. Esta es el área de la, de la alberca. Eh, no me voy a tener la oportunidad de subirme para nada, de meterme. Puesto que no me traje traje de baño. Que bueno, igual no tenía tantas ganas de meterme. Bueno, en datos como que sí, en datos como que no. Ha llegado el momento de desayunar, amigos. O sea, me encuentro obviamente en un día diferente. Para aquí desayunar. Y bueno, aquí el hotel lo que tienes que ofrecer, desayunos en bufet. Y ya está agradable. Ahora vamos a desayunar. Y como podrán notar, ya estoy vestido de diferente manera, amigos. Es que, pues bueno, he estado aquí algunos días. Por lo tanto, pues digo, pues bueno. Hay que, hay que grabarlo de poco en poco. Amigos, espero que si te gustó el video, que por favor te suscribas a este canal. Dimitri Jackson. Cuídate. Te mando besitos. Adiós.